¡Disfruta de Weird News con las noticias del entretenimiento, pero de una forma mucho más cool! Gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti con Larimar Fiajo. Vamos a ver qué noticia le va a poner la ruletica de Industrias Charlie a Larimar. Adelante. ¿Ruleticia, periquela o qué? No se vayan, porque justo después de Weird News, daremos el PlayStation 4 aquí en The Morning Beat. Y también el rango del jackpot. Correcto, también el rango del jackpot. Ok, oh, míralo ahí. Amy Schumer se casa, señores. Alguien cayó en ese gancho. ¿Y cómo lo debo decir? Tú sí eres fresco, como una venezolana chismeando Larimar. Ok, ya estás en... En Venezuela. No, con un órgano de boda, más o menos. Hay alguien practicando atrás de ti. Vamos a ver qué tal. Venezolana. Epa, chamo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que chamas? No, ¿de qué? La Amy Schumer que se casó. ¿Que se casa? Se casó. ¿Qué? ¿Que se casó? Se casó. ¿Pero con quién? ¿Cómo se casó? Se casó con un chef que conoció... Que conoció el otro día. Ajá. Así mismo. Apenas avisó la semana pasada que tenía novio y ahora que está casada. ¿Qué es eso? Pero, pero espérate un momento. ¿Y cómo tú sabes eso? Sabes que las mujeres se están volviendo locas, yo te juro. ¿Pero ella subió algo en Instagram o algo? Sí, sí, subió una foto. Ah, tengo novio. Ah, está. Hoy ya estoy casada. ¿Qué es eso? Bueno. Oye, me dame un mes, dame dos meses, chamas. ¿Qué pasa? Espérate. No, chamas, no te quilles. Una semana, chamas. Una semana. Chama, entiéndela. Ya en mi chuma. Pero eran amigos de hace mucho tiempo. Chama, que la gente... ¿No te digo que la tipa está loca? Es que estaba desesperada, ¿no? Sí, súper desesperada. Acuérdate también que se le estaba yendo la guagua. Acuérdate. No, chamo, si ella no está vieja, no me digas eso, pues yo soy más vieja que ella. Lo que pasa es que la tipa se ve vieja. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 34. Y ella 36. Bueno, pero eso es mi igual. Pero eso es dos años más. Oye, la mujer a los 36 está súper. Negativo. Ella estaba... Se enamoró, se enamoró. Se nota que él tiene 10 años menos que uno. Tú tienes 10 años menos que uno. Es que tú no deberías ni estar hablando, chamo. Mira, ¿sabes qué? Se enamoró. Óyeme, no. ¿Sabes qué? No. No te lo pego. Run, run. Run. Se quilló la chamo. ¡Excelente! Un aplauso para Larimar. Este weird news llegó a ti gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Bien, Larimar, me encantó. Ahora quédate con nosotros, porque vamos de inmediato a elegir quién se va a ganar ese PlayStation 4 aquí en The Morning Beat. Si quieren ir, arroba 101FM. Vamos a hacer un live. Vamos rápidamente. A ver... A ver qué tal, quién se gana ese PlayStation 4. Vamos a ver, ahí está la ruletita dando vueltas. ¡Suéltalo! El ganador del PlayStation 4 aquí en The Morning Beat es... ¡Elaine Baez! ¡Felicidades, Elaine! ¡Felicidades, Elaine! ¡Muchas felicidades! Elaine, acabas de ganar un PlayStation 4 aquí en The Morning Beat con una cinta de Star Wars que agregamos ahí también. Gracias por participar. Recuerden que pueden en The Morning Beat participar por muchísimos premios. Simplemente tienen que escucharnos a diario, 101.com.do. En todo el mundo, ¿verdad? No importa. Así mismo es, Carlos. Señores, gracias por la sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Y antes de despedirnos, quiero comentarles que el rango del jackpot quedó entre 1,340 y 1,350. Así mismito. Entre 1,340 y 1,350. Así que el próximo lunes hay muchas más probabilidades de llevarse ese dinero en efectivo para todos nuestros oyentes. Larimar, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Disfrutamos muchísimo. ¿Cómo te pueden seguir la gente en Instagram? Mira, chamo, me pueden seguir en arroba larimarfiallo y arroba la casita de Lari. Se te quedó el venezolano, ¿eh? Sí, esas cosas pasan. Arroba larimarfiallo y arroba la casita de Lari en Instagram. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un placer. I am Tra. Señores, hasta el próximo lunes. Oh, yeah. Bye, bye.